... Muy buenos días, tras las medidas anunciadas el pasado miércoles... ...para ajustar las cuentas en sanidad... ...esta semana conocíamos nuevas fórmulas antes... ...de que hubiera tiempo de recuperarse... ...de la resaca del nuevo copago de medicamentos... ...aunque la medida más discutida ha sido la supresión... ...de la atención sanitaria para los extranjeros... ...sin permiso de residencia, lo cierto es... ...que con la publicación del Real Decreto Ley... ...se ponía de manifiesto que de nuevo... ...el secreto del ahorro vendrá del sector farmacéutico... ...a través por ejemplo de la desfinanciación de fármacos... ...para síntomas menores, en todo caso la pregunta es... ...si esto será suficiente para salvar el Sistema Nacional de Salud... ...trataremos de responderlo aquí en Saludo y comenzamos. La atención sanitaria a los inmigrantes ilegales... ...no deja indiferente a nadie. Hablamos con Tomás Toranzo... ...de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Ocho de cada diez europeos considera que el estrés laboral irá en aumento. Mañana se celebra el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos visita la doctora Rocío Ramos... ...de la Sociedad Española de Neurología. Hablaremos sobre meningitis. Como era de esperar, el Real Decreto con las fórmulas planteadas... ...para recortar los 7.000 millones de euros en sanidad... ...incluía medidas adicionales a las que se plantearon... ...en la reunión entre Ministerio y Consejeros Autonómicos... ...la pasada semana. Dos de ellas van específicamente dirigidas... ...al ámbito del gasto farmacéutico con desfinanciación... ...y concurso por precio seleccionado. Sanidad sustenta los recortes en la desfinanciación... ...y las subastas con precio seleccionado. En cuanto a la primera medida, el Ministerio tendrá... ...una amplia cobertura legal para llevarla a cabo... ...y se acogerán aquellos medicamentos que convivan con otros... ...sin receta con el mismo principio activo y dosis... ...además de otros preceptos. Con todo, la cuantía potencial de desfinanciación... ...excede con mucho los 450 millones de euros... ...que anunció Anamato tras el Consejo Interterritorial. Además, las autoridades españolas se fijarán en el entorno europeo... ...y los medicamentos que allí tienen consideración de publicitarios... ...con lo que se podrían homogeneizar. Por otro lado, el Gobierno ha establecido los criterios... ...para poner en marcha un sistema de precios seleccionados... ...similar a una subasta. El funcionamiento del mismo sería a través de una propuesta... ...en la que el Ministerio propondría a las compañías farmacéuticas... ...la puesta en marcha del proceso de selección... ...a un precio determinado. Para establecer a qué medicamentos se aplica... ...se tendrá en cuenta el consumo, el impacto presupuestario... ...que sean al menos tres medicamentos en el conjunto... ...y que no haya riesgo de desabastecimiento. Así se recogía en el Real Decreto Ley 16-2012... ...que vio la luz este martes sin demasiadas sorpresas... ...a pesar del retraso en su publicación en el BOE. En cuanto a la desfinanciación de fármacos... ...los expertos hablan de la necesidad de ser cautelosos. Cuando se han desfinanciado medicamentos... ...una consecuencia es que los precios suben... ...de los medicamentos que quedan en régimen de libertad de precios... ...como publicitarios. Si alguien por un problema financiero... ...no puede hacerse un cribado, no puede vacunarse... ...esto sería grave. Y yo más que pensar en el paciente crónico... ...pensaría en pacientes frágiles... ...que es un nivel superior. El paciente crónico puede ser un paciente crónico... ...por decir algo, el señor Botín seguro que es un paciente crónico... ...que es una persona que tiene recursos financieros... ...pero no es un paciente frágil. Y las reacciones a la reforma no se han hecho esperar... ...y el Partido Socialista ha afirmado... ...no descartar recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Trinidad Jiménez ha exigido al Ejecutivo... ...que responda sobre si los españoles de 27 años... ...que queden fuera de la unidad familiar... ...y las mujeres separadas o divorciadas... ...que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social... ...seguirán recibiendo atención sanitaria. Es un real decreto que entraña una extraordinaria gravedad... ...para el sistema público de salud... ...porque supone en primer lugar cambiar un modelo de salud universal... ...para todos los ciudadanos que residan en nuestro país... ...que es el que hemos consolidado en los últimos 30 años... ...se cambia por un modelo de aseguramiento... ...es decir, las personas solamente podrán acceder a la tarjeta sanitaria... ...si cotizan a la Seguridad Social. Las medidas nos generan dudas de que vayan... ...además de hacer estos daños... ...a conseguir el objetivo de ahorro económico que plantean. Estas son un conjunto de medidas... ...esta es una reforma cuyo objetivo es... ...conseguir el objetivo de control del déficit público... ...que el Gobierno tiene acordado a nivel de Bruselas... ...el objetivo que nosotros no vamos a cuestionar como objetivo... ...en términos de alternativa a los presupuestos... ...sí alternativa a las medidas... ...pero el objetivo no es la sostenibilidad de la sanidad... ...no va a haber ni un solo euro generado por el copago... ...ni un solo euro generado por el ahorro... ...que se quede en los presupuestos de las comunidades autónomas... ...para la sanidad. La ministra de Sanidad, Ana Mato... ...contestaba así a las acusaciones. Se quedan sin tarjeta sanitaria... ...no sin asistencia básica como el resto de los países de la Unión Europea... ...por tanto no hay ninguna diferencia con el resto de los países... ...simplemente se queda la tarjeta sanitaria... ...que le corresponde a los españoles. Otra de las medidas que no ha dejado indiferente a nadie... ...ha sido la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales... ...algo que podría aumentar la frecuentación de urgencias... ...en unos servicios ya saturados. Tenemos al teléfono al doctor Tomás Toranzo... ...presidente de la Sociedad Española de Medicina... ...de Urgencias y Emergencias. Muy buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, ¿cómo se ha recibido esta medida... ...en los servicios de urgencias? Bueno, nosotros analizamos la medida... ...no desde el punto de vista que se está comentando... ...en cuanto a ese ahorro o no ahorro. La decisión que ha tomado el Gobierno... ...lo que sigue diciendo es que va a tener una repercusión... ...sobre los servicios de urgencias. Y personas que solo van a poder acudir... ...con una medicina gratuita a urgencias... ...pues evidentemente la van a tratar de utilizar... ...para cuando de verdad es una urgencia... ...y cuando no sea una urgencia. Y eso en un momento de crisis... ...que también están recortando plantillas... ...y con una indefinición de las funciones... ...que corresponden a estos servicios... ...pues lo va a poner en una dificultad mucho mayor. Y además, si estas personas acuden demandando asistencia... ...que no corresponde al no tener otra alternativa... ...si tratamos de derivarles... ...como ellos no van a poder ir a un dispositivo de atención primaria... ...o a una consulta externa... ...pues va a ser fuente de conflictos... ...al tratar de obtener de los servicios de urgencias... ...actividades o procedimientos... ...que no son propios de ellos. Entonces, ¿podría decir que se puede asumir... ...ese previsible aumento de la presión asistencial? Bueno, los servicios de urgencias estamos acostumbrados... ...a que primero nos ponen actividad... ...y después nos preguntan si lo podemos asumir. Los servicios de urgencias en estos momentos... ...están siempre al borde... ...la saturación y la aglomeración... ...es una evidencia todos los días... ...y esto lo que le va a añadir es mucha más complicación... ...mucha más conflictividad... ...y va a distorsionar el funcionamiento de los servicios... ...si no se toman medidas alternativas... ...como pues son, entre otras... ...no hacer los recortes en plantillas... ...que se están haciendo en algunos servicios de salud... ...en los servicios de urgencias también por el ahorro... ...y dimensionando o definiendo claramente... ...cuáles son las funciones de los servicios de urgencias... ...y entre ellas, la fundamental... ...es la creación de las PTB de medicina de urgencias... ...que en este momento no existe... ...aunque existe ya la mayoría de los países... ...de la Unión Europea y del mundo occidental... ...y eso además de que los médicos... ...cuando se incorporan a los servicios... ...tengan todas las competencias profesionales... ...que necesitan para desarrollar su trabajo... ...sirve además para definir el marco de actuación... ...de lo que es una actividad urgente... ...ahora estamos acostumbrados a que urgencias... ...se va por necesidades urgentes... ...y también a solucionar problemas... ...de carencias del sistema en otros ámbitos... ...que si hay lista de espera en atención especializada... ...pues se va a urgencias a saltarse la lista de espera... ...como urgencias no tiene definidos... ...sus límites de actuación... ...pues en función de cada servicio... ...se hacen las urgencias... ...más cosas que no son propias... ...de los límites de urgencias... ...y esta medida... ...y esa recarga pues además... ...que pretende ahorrar... ...lo que va a dar la conflictividad y todo esto... ...pues puede disparar el gasto... ...porque aumentará la medicina defensiva... ...y esas demandas que nos piden... ...trataremos de solucionar... ...desde luego lo que no va a ser... ...ni el médico ni el resto de profesionales... ...los guardianes del sistema... ...que nos tengamos que enfrentar físicamente... ...con personas que vienen demandando... ...una actividad que no es propia de estos servicios. Pues con esas medidas alternativas... ...que nos ha propuesto nos quedamos... ...doctor Toranzo, muchas gracias. Hasta luego. Pues en este escenario cabe preguntarse... ...si los ajustes establecidos están bien orientados... ...para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario... ...o son más parches temporales. Veamos qué opinan los expertos. Los recortes no son suficientes... ...para garantizar la sostenibilidad... ...del sistema sanitario español. Hacen falta reformas profundas. Recortes con efecto inmediato... ...pero al mismo tiempo proceso de transformación... ...con efectos no inmediatos... ...pero sí asegurando la sostenibilidad del sistema... ...en el medio y largo plazo. Así quedó patente durante la presentación del informe... ...10 temas candentes de la sanidad española para 2012... ...elaborado por PricewaterhouseCoopers. Y es que el aumento del gasto en sanidad... ...en los países desarrollados... ...puede llegar a suponer un problema. Asimismo, las reacciones al Real Decreto aprobado... ...esta semana no se han hecho esperar. Pero a los españoles, sobre todo a los 5 millones de parados... ...no los debemos de engañar. Es que con la actual crisis económica... ...por las razones que sean... ...y con las rápidas y profundos recortes... ...necesariamente van a tener impactos negativos en la salud de nuestros españoles. El sector sanitario no es un sector prioritario... ...y estratégico para el gobierno. Tampoco puedo estar de acuerdo con ese giro que se ha introducido en el concepto de aseguramiento. El sistema sanitario español es de cobertura universal para todos los españoles. Y que se vuelva al concepto de aseguramiento y de beneficiario... ...es no ser coherente con un sistema nacional de salud financiado por impuestos. La industria farmacéutica tampoco se siente satisfecha con las nuevas medidas. Considera además que los más perjudicados serán la industria, la distribución y las farmacias. En España tenemos un problema muy grande... ...y es que no creemos en la industria y no creemos en la innovación. Tras el Consejo Interterritorial de la semana pasada... ...se preveía un pacto por la sanidad de todos los grupos políticos. Sin embargo, ahora el panorama ha cambiado. El Real Decreto Ley es una muestra palmaria... ...de que ese pacto por la sanidad es imposible, está dinamitado. Los ciudadanos no podrán entender la situación en la que está el país... ...en que demos portazos a aquellos que o no estamos en el Gobierno o estamos en la oposición. Por su parte, el Gobierno considera que las reformas serán ya imprescindibles. Buscamos el poner a cero el contador de la deuda sanitaria... ...y empezar a diseñar estrategias que permitan afrontar la garantía de sostenibilidad... ...de que esta situación no volverá a reproducirse. Un compromiso valiente con el presente y con el futuro, desde el rigor... ...desde la honestidad con la sanidad pública en España. Mañana se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo... ...una jornada para reflexionar sobre cómo se pueden mejorar las condiciones laborales... ...y convertir el lugar de trabajo en un sitio seguro y saludable... ...algo más importante que nunca en el contexto económico actual. Ocho de cada diez europeos considera que el estrés de origen laboral... ...aumentará en los próximos cinco años, según ha desvelado un sondeo... ...realizado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. El último sondeo paneuropeo de opinión ha sido ocho de cada diez. Europeos consideran que el estrés se incrementará en los próximos cinco años... ...el estrés relacionado con el trabajo. La encuesta, difundida hace unos días durante el lanzamiento en Bilbao... ...de la nueva campaña a favor de trabajos saludables... ...se ha realizado entre 35.000 ciudadanos de 36 países de Europa... ...entre octubre y enero pasados, en un contexto de crisis económica... ...y transformación del mercado laboral. Según fuentes de la Agencia Europea, si bien el estrés se revela... ...como un problema importante, no es el único para los trabajadores. ...los relacionados con el trabajo, sino los trastornos musculoesqueléticos... ...dolores de espalda, dolores musculares relacionados... ...por los tipos de trabajo que hacemos, es otro de los problemas... ...importantes relacionados con la salud. Todo el tema relacionado también con las sustancias peligrosas... ...con la gestión de los productos químicos, los problemas de salud... ...que pueden derivarse de los productos químicos es también importante. Digamos que eso es lo que está en primera línea. Ya no se habla tanto, hemos evolucionado de tal manera... ...en el mundo de trabajo, que no se hable tanto de accidente puro y duro de trabajo. El sondeo pone de manifiesto que en España existe un menor pesimismo... ...que en el ámbito europeo respecto al aumento del estrés relacionado... ...con el trabajo, ya que el porcentaje de consultados... ...que cree que dicha dolencia se incrementará, es del 69%. Por otro lado, el 86% de los encuestados opina que la seguridad... ...y la salud laboral son necesarias para la competitividad económica. Porque creemos que favorece, pues lo que ella decía, un crecimiento sostenible... ...un crecimiento inteligente, un crecimiento activo... ...porque lo que invertamos ahora va a permitir que las empresas sean fuertes... ...sean competentes, no se puede ahora pensar a corto plazo, no, ahorro esto... ...porque no puedo invertir y se piensa, lo haré luego, no, no vale, lo haré mañana... ...hay que hacer ahora la inversión porque va a ser rentable a la larga... ...y porque seguro que las empresas que puedan salir de la crisis... ...van a ser las más competitivas y van a ser las que han tirado... ...de las inversiones que habían hecho en seguridad y salud. En este sentido, la Agencia Europea para la Salud en el Trabajo... ...ha lanzado la campaña Trabajos Saludables... ...con el objetivo de promover el mensaje fundamental... ...de que trabajadores y directivos deben trabajar juntos... ...en la prevención de riesgos laborales. En medio de la polémica de que España apenas invierte en investigación... ...precisamente esta semana conocíamos que científicos españoles... ...del IVACAT han identificado la molécula que utiliza el VIH... ...para propagarse por el organismo... ...un hallazgo que facilitará la creación de nuevos fármacos... ...capaces de frenar la acción del virus... ...y que supone también un paso más en el desarrollo de la vacuna... ...para erradicar el SIDA. Los investigadores esperan poder definir los primeros inmunógenos... ...en un periodo de tres años... ...y aseguran que desde hace tres meses... ...están haciendo pruebas en ratones... ...sin embargo, para poder llegar a comercializar... ...tanto fármacos como una vacuna a partir del nuevo hallazgo... ...pasará al menos una década. Recordemos que en el mundo hay un total de 34 millones de infectados... ...con VIH y el ritmo de contagios, lejos de disminuir... ...ha ido aumentando en los últimos diez años... ...lo más preocupante es que uno de cada cuatro infectados... ...no sabe qué vive con el virus. Y esta semana también se está celebrando el Congreso... ...de la Academia Americana de Neurología en Nueva Orleans... ...hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Lucía Barrera... ...Lucía, muy buenos días, cuéntanos. Buenos días Carmen, buenas madrugadas en Nueva Orleans... ...pues el Congreso de la Academia Americana de Neurología... ...ha reunido durante esta semana... ...a más de 12.000 especialistas en el área de todo el mundo... ...y en él se han presentado los últimos avances en el campo... ...además el tema de esta edición ha sido la esclerosis múltiple... ...una enfermedad que padece en España 50.000 personas... ...mayor proporción mujeres... ...y de la que aún se desconocen sus causas... ...las investigaciones recientes indican que además... ...una predisposición genética son necesarios unos factores ambientales... ...que desencadenan la enfermedad... ...y en este sentido parece que la alimentación... ...podría jugar un papel esencial... ...así como el estado de la flora intestinal... ...y el consumo de antibióticos que podrían alterarla... ...con todo la buena noticia y donde se ha centrado... ...gran parte de las investigaciones presentadas en este Congreso... ...ha sido la aparición de nuevos fármacos... ...como el primer tratamiento oral para la esclerosis múltiple... ...que permiten estabilizar la enfermedad... ...reducir los brotes y además logran pues que los pacientes... ...puedan llevar una vida normal. Pues con esa buena noticia nos quedamos Lucía... ...muchas gracias. Muchas gracias Carmen. Y llega el momento de ver cómo trata esta semana... ...tan movida la prensa especializada. José García, ¿en qué hace hincapié Gaceta Médica? Buenos días, Gaceta Médica lleva esta semana... ...suportada un análisis del Real Decreto... ...aprobado por el Gobierno... ...donde se concretan las medidas de la reforma sanitaria... ...que va a liderar el equipo de la ministra Anamato... ...dos son los campos prioritarios... ...la farmacia y los recursos humanos. En el ámbito de la farmacia... ...el Ministerio de Sanidad, además del copago en función de la renta... ...pretende modificar el mercado farmacéutico nacional... ...con un sistema de precios seleccionados para las medicinas... ...además se articulará protocolos específicos... ...de prescripción para determinados medicamentos... ...y los sistemas electrónicos de apoyo para que el médico prescriba... ...serán interoperables. En recursos humanos, el Gobierno quiere homogeneizar... ...las categorías profesionales de los médicos... ...y que antes de que acabe 2012... ...todos sean personal estatutario. Se acaba así con el personal funcionario y de cupo y zona. La Organización Médica Colegial... ...y la Confederación de Sindicatos Médicos... ...ya han criticado el decreto del Gobierno... ...al considerar que resuelve situaciones enquistadas en el tiempo... ...y reclaman que se convoque la mesa sectorial. Asimismo, el Gobierno fomentará un modelo retributivo... ...basado en el pago por desempeño de los profesionales sanitarios. Carmen López Bauzá, muy buenos días. ¿El Global también analiza el impacto que tendrá este nuevo... ...Real Decreto en el ámbito sanitario? Buenos días, Carmen. Pues esta semana el Global va a analizar en profundidad... ...el Real Decreto 16-2012... ...en el que se basan las reformas del sistema sanitario... ...además del ya conocido copago... ...que obliga al pago de tratamientos en función de la renta... ...el Gobierno busca ahorrar en el sector farmacéutico... ...hasta 3.500 millones de euros. En este sentido es necesario destacar... ...que se ponen las bases para iniciar una desfinanciación... ...ordenada de medicamentos... ...con el objetivo de dirigir los ahorros obtenidos... ...al pago de los tratamientos para enfermedades graves. Se trata de productos que son de uso sin receta... ...en los países de nuestro entorno europeo... ...o que en general se dedican a trastornos y síntomas leves. Por otro lado se ha puesto en marcha un sistema de subastas de medicamentos... ...denominado precio seleccionado... ...que busca reducir el precio de los medicamentos... ...mediante una oferta pública por principios activos. Con todo el sector farmacéutico vuelve a asumir gran parte... ...de los recortes del gasto público... ...con unas medidas que suponen el cuarto decreto de recortes... ...en sanidad de los últimos dos años. Las nuevas tecnologías tienen cada vez más aplicaciones... ...para el campo de la salud. Lo último, una aplicación para smartphones... ...que ayuda a detectar la meningitis... ...y facilita a los hospitales más cercanos a los que acudir. Es gratuita y se puede descargar en www.contralameningitis.org. Nace la primera aplicación para smartphones... ...que permite detectar los síntomas de la meningitis y de la sepsis. Un proyecto llevado a cabo por la Fundación Irene Mejías... ...con el apoyo de empresas como Novartis. La Fundación Irene Mejías contra la meningitis surge espontáneamente... ...es una organización independiente, es una ONG... ...pues a causa del fallecimiento de Irene, de mi hija. Ese es el principio de esta organización... ...que lo que pretende es luchar contra los efectos adversos... ...de estas enfermedades. Y de aquí surge esta iniciativa. El desarrollo de esta aplicación... ...que creo que es algo que puede ser muy útil... ...porque nos va a ayudar, como han comentado antes mis compañeros... ...a detectar precozmente la enfermedad y los síntomas de esta enfermedad... ...que son muy similares a una gripe. Con lo cual dispositivos de estos que pueden ser sencillos... ...pero que en un momento dado pueden ser muy útiles. En definitiva, una visión optimista hacia el futuro. Ya existen vacunas para la meningitis... ...pero desafortunadamente no para todas las meningitis. Y desafortunadamente la meningitis, que actualmente es más letal... ...sigue sin tener vacuna. En este sentido, pues Novartis está... ...hace mucho tiempo que está investigando en esta vacuna. Estamos ya muy cerquita de tenerla. Yo pienso que quizá antes menos de un año. Esperemos que sea así. En este escenario la unión hace la fuerza. Por eso desde la Fundación Irene Mejías... ...recuerdan la importancia de la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Nosotros queremos ayudarnos a todos, a las familias y a los médicos. Esta es la única entidad sin ánimo de lucro de España... ...que lucha contra esta enfermedad. Por ello, empresas como Novartis apoyan su iniciativa... ...sumándose así al Día Mundial de la Meningitis... ...que se celebra el próximo 24 de abril. Precisamente esta semana se celebraba el Día Mundial de la Meningitis. Para saber más acerca de ello... Tenemos hoy a la doctora Rocío Cano Ramos... ...ella es miembro de la Sociedad Española de Neurología. Doctora Cano, muy buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, para quien no conozca exactamente... ...qué es la meningitis, cuéntenos. Bueno, pues la meningitis es una infección de las meninges... ...de ahí viene su nombre... ...y las meninges son las envueltas del cerebro. Son unas membranas que soportan el cerebro... ...y le ayudan a nutrirse. Entonces se inflaman por un microorganismo... ...y eso es una meningitis. ¿Y por qué se produce exactamente, doctora García? Bueno, pues hay múltiples causas de meningitis. Las más frecuentes son las meningitis bacterianas... ...las víricas, aunque también hay muchas causas... ...pues la meningitis por hongos... ...y bueno, causas mucho más raras. Pero bueno, las que conoce toda la población... ...y las que realmente causan alarma... ...son las meningitis bacterianas. Y como los síntomas son muy parecidos... ...a lo mejor a los de la gripe y otras enfermedades menores... ...¿cómo se puede detectar esta diferencia? Bueno, realmente la meningitis se caracteriza... ...por un dolor muy intenso de cabeza... ...no es un dolor típico del cartarro... ...sino que es mucho más intenso... ...se asocia a náuseas, vómitos importantes... ...muy mal estado general... ...el paciente además puede notar rigidez en el cuello... ...que es la famosa rigidez de nuca... ...y sobre todo va asociado a fiebre muy alta... ...a fiebre porque está en el contexto de una infección... ...y eso produce fiebre. Luego puede tener muchos otros síntomas... ...por ejemplo la meningitis meningocócica... ...que es la más grave... ...pues puede estar asociada de unas manchas... ...unas petequias rojas por todo el cuerpo... ...que aparecen muy rápidamente... ...y orienta al mal pronóstico... ...y luego en casos más graves... ...puede haber crisis epilépticas... ...puede haber signos neurológicos focales... ...incluso hasta la muerte en algunos casos. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer el médico... ...cuando se encuentra con esta enfermedad? Hombre, lo primero es asegurar el diagnóstico... ...para ello lo más importante es hacer una punción lumbar... ...nosotros lo que hacemos al paciente que sospechamos una meningitis... ...es a través de una aguja le pinchamos en la espalda... ...y extraemos el líquido cefalorraquídeo... ...y lo analizamos para confirmar o no la infección... ...en algunos casos incluso hacemos una prueba de imagen... ...para confirmar que no haya alguna lesión ocupante de espacio... ...alguna infección dentro del propio cerebro... ...que empeoraría el pronóstico... ...como un escáner por ejemplo en la urgencia. ¿Se puede salir sin secuelas o siempre queda alguna? No, no, realmente en muchos casos va muy bien... ...es verdad que tiene una alta mortalidad... ...incluso a veces en algunos casos hasta el 25-30%... ...pero por ejemplo las meningitis víricas... ...en muchas de ellas que son las más frecuentes en adolescentes... ...o en gente incluso de mediana edad... ...la mayoría de la gente queda sin secuelas... ...solo se pone analgesia para el dolor... ...y ni siquiera se pone tratamiento anti-infeccioso, vamos. ¿Y afecta al sistema nervioso la meningitis? La meningitis en sí mismo es una infección de la cubierta... ...pero en algunos casos se complica con encefalitis... ...que es que esa infección infecta el tejido nervioso subyacente... ...entonces se llamaría una meningoencefalitis... ...y esos tienen peor pronóstico, claro, por supuesto... ...por ejemplo el herpes, el virus herpes... ...a veces produce una encefalitis muy grave... ...y con secuelas importantes. Y explíquenos, ¿cuál sería la diferencia... ...entre la meningitis y la sepsis? La sepsis es cuando la infección pasa al torrente sanguíneo... ...y se extiende por todo el organismo. La meningitis es una infección más localizada... ...a nivel del sistema nervioso. ¿Y existiría alguna diferencia entre la meningitis en niños... ...y la meningitis en jóvenes? ¿Afecta de una forma más agresiva a un colectivo u otro? Yo creo que la agresividad del cuadro no la da la edad... ...sino que la da realmente el germen que produce la meningitis. Si el germen es un virus común, pues probablemente sea de buen pronóstico... ...en todos los casos, si es un germen de los graves... ...pues va a ser el grave en cualquier grupo de edad. Hay vacunas para las meningitis, pero no hay para la más letal. ¿Hay algún tipo de avance? Bueno, pues como se decía en el vídeo, parece que hay empresas farmacéuticas... ...que están trabajando en ello, pero se ha avanzado mucho en los últimos años... ...porque a los niños pequeños ya se vacunan contra los microorganismos... ...en los organismos más frecuentes y yo creo que están bastante cubiertos... ...lo que pasa es que todavía queda mucho por hacer. Hay algunas diferencias, depende de los tratamientos, en comunidades autónomas. ¿En el caso de la meningitis existen diferencias de tratamiento en cada comunidad? Probablemente existen diferencias a lo mejor a la hora de la edad en que se ponen... ...pero yo creo que la cobertura es igual en toda España. Y por último, ¿tiene efecto de contagio? La meningitis habitualmente es un contagio por las vías respiratorias... ...incluso a veces por heces contaminadas de determinados virus. Entonces, en las meningitis meningocócicas, realmente las personas que han estado... ...en contacto con una persona que tiene esa enfermedad... ...tienen que tomar una profilaxis antibiótica. Entonces es importante que se lo digan a su médico que han estado en contacto... ...con una persona para que tomen una profilaxis antibiótica... ...y evitar que desarrollen el cuadro, claro. Pues muchísimas gracias por ampliar nuestra información sobre la meningitis. Doctora García, gracias por habernos acompañado. Vale, muchas gracias. Seguir siendo el protagonista de tu vida. Ese es el objetivo que se marcó en el Día Europeo de la Salud Intergeneracional... ...que tuvo lugar ayer y en el que se presentó un vídeo sobre envejecimiento activo... ...con experiencias de personajes como Antonio Gala, Concha Velasco y Víctor Ullate. Les dejamos con él, no sin antes recordarles que mañana tienen una cita... ...con el programa Estar Bien, a las 12 en Intereconomía. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. Para mí, vida es movimiento e inquietud. Me levanto, me arreglo, me emperifollo. Y no porque tengáis 65 años os vais a quedar quietecitos, al contrario, al revés. A mí se empieza una nueva juventud. Y tengo en este momento 80 años y 3 meses. Hice el curso de voluntariado y me dedico a lo que yo sé hacer, que es enseñar. Las croquetas. Las croquetas, muy bien. Y qué es probar hoy, ¿eh? Sí. A vivir el tiempo que nos quede luchando con ilusión, con esperanza y, sobre todo, con una sonrisa. Colaboro con el Centro de Mayores de Moratalá. Hemos formado un grupo de teatro. Pues no se casará. Y él se quedará con su papá. Y esta criatura con su mamá. Ahora hay muchísimas cosas para hacer. Hay pintura, hay costura, hay lecturas, hay bibliotecas, hay de todo. Que no se queden en casa, que es lo peor que les puede pasar. Quedarse en casa a ver la televisión.